Chichicasco 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 de mi vida que ganas tenía de verte no me duele la consentida no te intentes para quererme y tu culpa tienes muy gracia y haber nacido en el campo la culpa la tengo yo hombre te he querido tanto que me duele la consentida y la rua de rueda es suyo Mi vecina de frente Que cosa tiene compadre Tiene su panadería Y acomodan las conchas Cuando se al lado le vende Y al oculto no le mirá Mi vecina de ella frente ¿Dónde murió su marido? Le vamos a hacer una carnet Por pura casualidad Se vino a darle conmigo Mi papá tiene el guisacho De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo Hombre, te he querido tanto Esa gente de Tuzana ¡Fuiga! ¡Va para la gente de Sevilla, San Nicolás! ¡Hola, compa, enferma, compañía! ¡Saludando a todos los paisanos! ¡Y échale los pedazos, hijo! ¡Ahí te va la ley, mi papi! ¡Ahí te va la ley! ¡Se va a caer luego, luego! ¡Y échale todo listo, 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 ratón! ¡Aquí está listo mi ratoncito! ¡Abro listo, hijo! ¡Hey, hey, hey, hey! Mi bohemio de pueblo, Dani Me dicen por allí Que si el torito tiene cuerda Ok, bueno Ok ¡Déjese el espérense! ¡Hasta abajo, díganle siquiera! ¡Ahí les va, mi gente! Solamente todos los que están arriba Los tubulares Es la última jugada ¡No, yo, yo, yo! ¡Tú, yo, yo, yo! Me han pedido que todos por favor ¡Tú, yo, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡Vámonos! ¡Gárralo, lugar! ¡Gárralo! ¡Gárra, mi pueblo! ¡Gárralo! ¡Esto, eso, 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 eso! ¡Esto, eso, eso, eso! ¡Aperta! ¡Aperta! ¡No, eso no va a entrar! ¡Este, eso! ¡Este, eso! ¡Este, eso! ¡Este, eso! ¡Este, eso! que lo va a jugar César, lo va a jugar César, me dijeron que no sacaron luego, me dijeron que lo va a jugar César, tantito, quítale una vuelta, va a necesitar, quítale una vuelta y si no quiere ejemplar, pues nos vamos luego, el primero que se va, pues lo toma mucho a la chingada, bueno, pues ahora sí, échale, ya no quiere, no quiere nada, salva a la puerta, ábrele puerta, vámonos, vámonos, eso fue un, vámonos, ya lo viene, cuidado, 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 cuidado. Hay mucha gente, Charrito de Sonora, el de las plegarias, al santo de su devoción, ahí en el centro del ruedo, de rodillas, rendido, al público que le brinda la monta, y brinda la monta, regala el paso, saludos, Lovito solitario, viene la primera jugada de los toros sorpresivos, y eh, ay, 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 ay Yo no llégo que bueno, un jinete que viene añadiendo de las huellas, a su vez, con tu robo, paso en el jaripeo, ahí está, ya cruzó la pierna, ha Acaba de cruzar la pierna el chaval como está desde lo más alto de ese rectángulo de acero observando la distancia entre el costillar y la caja metálica para que pueda bajar, descender muy bien, después de ahí está, empieza a apoyar la soma, empieza a apoyar la soma ok Marta Empieza a latar los cabezales, se decreta los cabezales Es tuyo Charito, que está en la bolsa, ese es el poder de hoy Es el poder de hoy Cuidado, cuidado papá Ya no, ya no malazo, ya no, ya no más, ya no más Échale la mano por ahí super locos Para que puedan matar El honor, los homos de este mago de All Byers, espectacular jugada mis amigos ¡Echa! 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 ¡Vámonos, vámonos! y y y y y y y y y Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos Abre un hijo Abre un hijo, listo, listo, listo Ahí le va, le va a dar gracias a mi padre Gracias a los porteros A salvo A salvo, a salvo A ver, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Señoras y señores Pregúntese usted Platíquese, coméntese A trabajar No sé qué dice Este juguete se le quedan los lobos No se llevan a través de los corros Son las manos de la situación Nuestros últimos cuatro minutillos Vamos, vamos, son listos Señoras y señores Recuerden por allá, mijenete Échale, mijo Échale, no sean los buenos viejos Que los quiero, por favor Échale, mijo Recuerden por allá Ahí el puerto Las coronas y bro Sobre la muchachona Abre listo con sabor a califero Échale la puerta, mijo Se le va a aceptar Se le va a aceptar Se le va a aceptar Se mete la puerta Se va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta Dale, mijo Dale, mijo Échale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Te ve, tu corazón Está sintiendo la presencia De todo Ahora sí, mijo Ahora sí Échale, mijo Vigiletazo, infierrito De Huizu Guerrero Échale la puerta Se le va a aceptar 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 Échale la puerta Échale, compadre No, mijo Vigiletazo, caballando El caballero El caballero El caballero El caballero Échale, mijo César Y este hermano Súperloco Se le va a aceptar Se cayó Luis César Échale el aplauso Miren, miren Los hombres ¡Ole! ¡Ole! Vigiletazo, caballero Sacándolo por allá Un caballero Ya estuvo Fue allá Ya, ya Súperloco Échale el aplauso Súperloco Échale el aplauso Vámonos Írlo nomás, deme Irrlo nomás, deme Irrlo nomás, deme Miss Ea, ea, ea Ea, ea Un saludo para Junior Raparelia Que le regala la voz al respetable público Ahí está brindando la jugada Hay mucha gente por favor Se sienta a un lado por favor Vete Junior Ahí está Junior Raparelia En el asalto de ese rectángulo de cero Metiendo la mano a la sub ¡Fuerta! 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 Eso no sé La guerrerencia se la saben La guerrerencia se la saben Para toda la gente Para todos los amigos, oiga, oiga, yo felicito a todas las señoras, venga el grito de todas las señoras, oiga Dos, tres señoras, entonces lo que hay aquí son señoritas, venga el grito de todas las señoritas Un chico, yo los felicito, oiga, pero yo felicito a todos los hombres que trajeron el buen ¡Alevanten la mano a los hombres que trajeron el buen! Un saludo de los amigos de la Correa de Todos, Santa Teresa de Nicaragua, que están con nosotros, arriba señoras y señores Un saludo de todos los amigos de la Correa de Todos, Santa Teresa de Nicaragua, un saludo de viejones ¡Alevatan, saludos de todos! Un saludo de Rubén Cocino, de la gente de las 3 generaciones que ya de mañana cumple años un año más de vida, que Dios me lo bendiga el torsillo de tres generaciones ¡Adiós! 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 ¡Adiós a la gente de Venezuela también que nos acompañe en esta bonita tarde! ¡Adiós! 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 ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Saludos a mi compa Rey de Nova! ¡Estos son los garipos que se viven aquí en esta casa! ¡Ya se lo saben! ¡Hasta la firma de tres generaciones entre el Paime! ¡Saludamos! ¡Báilele! ¡Adiós! ¡Hijo de Dios! ¡Saludamos! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! Chicharritas y chicharrones, hijo ¡Echale! Y aprieta, hijo, que no es pesada Y suelta lo que sabe andar solito ¡Vámonos, todrisco! ¡Ay! ¡Abro, listo, listo, sale! Y ya les dije que no le hubiera puerto Porque hace rato me pegaron bolsos y los cabrones Ahí en vez de apoyar el parque se arma todo ¡Eso! ¡Abro, sale, vale! ¡Abro, listo! ¡Échale el aplauso al ratoncito! ¡Le está dedicando la bota! ¡Es todo, bueno! ¡Es todo, broma! ¡Ábranos, ábranos, todrisco! ¡Háganse que hay los marquines! ¡Hay los barratón! ¡Háganse a un lado, hijo! ¡Ahí le vienen! ¡Ahí te van los leyazos, hijo! ¡Ahí te van los cocorazos y los pierrazos! ¡Échale ganas! ¡Échale los poquitos! ¡Ya lo tenemos! ¡Sale, vale, compadre! ¡Sale! ¡Agarra el toro bastante tranquilito! ¡Esperándonos a la presencia! ¡Me llamo a la que se me treme, mi querido! ¡Irenazo! ¡Es bueno poder, suerte y fortuna! ¡Hermoso, ejemplar! ¡Ahora, hijo, la mejor de las suertes! ¡Ahí está! ¡La mejor de las suertes, sí, señor! ¡Un saludo de la raza de San Miguel! ¡Señor que está con nosotros! ¡Viviendo las emociones fuertes del caripero! ¡Quien venga los jales! ¡Quien venga los jales! ¡Listo! ¡Ahí ganó! ¡Listo! ¡Lo está cazando, lo está midiendo! ¡Ya lo tenemos allá! ¡Paradito! ¡Penemos al máximo! ¡Penemos de ambas piernas! ¡Para caer y apretarle en medio! ¡Costillar con los piernos! ¡A el ejemplar que tenemos en turno! ¡Vámonos todo listo, amigo! ¡A tu beso, mi ratón! ¡A tu beso, mi ratón! ¡A tu beso, mi ratón! ¡A tu beso! ¡Parece que lo tiene, amigo! ¡Todo que es la decisión cuando sientas que esté bien puesto Para que te ponga los piernos en su lugar! ¡Que te den fuerza cuando se pierda en puerta! ¡Hay que darle fuerza, señoras! ¡Todo listo! ¡Ahí te va, mijo! ¡Ahí te va, mijo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡A tu beso! ¡Se abrió la puerta! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Fuerta, puerta, puerta, puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Echale, mijo! ¡Échale, ratoncito, échale, mijo! ¡Échale, mi padre! ¡Fuera nervio, fuera nervio! ¡Fuera nervio, fuera nervio! A la izquierda No se como chingado la agarras La brinda de Chalmita, San de México Cerquitas del señor de Chalmita Ok, ¿lo vas a sacar todas juntas? Cerquitas del señor de Chalmita Aquí está presente un pedacito del Estado de México Vete, Chalmita, pescala ¡Bel daño, bel daño! ¡El restante del recero! Ahí lo vemos al Chalmita Cortando su respectivo chaleco protector Para cualquier incidente ya está el Chalmita ¡Oye, vemos prisa, mi rey! ¡Ahí lo vemos a burpo de chalmita! ¡Vaya, vamos prisa! ¡Ah, todo de carros, carros, muera! Las cámaras de amor de Jaripeo Jaripeos García, filmaciones Grinchos De Moama Productions De No Productions Jaripeo, pasión y perdido Estar pendiente de esta jugada de este Jaripeo ¡Vamos a ver! ¡Ale, eres Grinchos de Chalmita, Estado de México! ¡Vamos a ver cómo le pinta el verde el chamaco! ¡Ale está lo más alto! ¡Desertino! ¡Ale, eres Grinchos! ¡Ale, eres Grinchos! ¡Ale, eres Grinchos! ¡Ale, eres Grinchos! ¡Cuidado, Grinchos! ¡Cuidado, Grinchos! Hijo de la burla priyendo Hijo de la burla priyendo Estamos en esta tarde, señores y señores Centro de ruedización La línea de las cifras El Tajanito de Michoacán para hacerle unos olores, vámonos mi hijo, todo listo, todo listo, todo listo, ahora si vámonos, todos a toda la raza que está con nosotros, ven en tus lugares, compadre, te vamos a mandar saludos, abusados, abusados, vámonos, todo listo, ay, te abijo, a la luz de los grandes amigos de Marihucho, Michoacán, ven en los que estamos los 11, para la gente de Nicaragua, compadre, a los torres de Nicaragua, arriba a los ciudadanos, arriba a los taquilleros, un aumento ahí, cerro, a los mejores taquilleros de Nicaragua, salub ugotere desde aquí. Cocolazo mi padre, vaya listo, 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 ahí al vale, un buen olito, vamos, abro sal y vale, abusado por de acharle un olito, abro listo, listo, abro sal y vale, Y no le abran luego para que me dé chance de correr, hombre. No sean cabrones. Vámonos, sale, vale, sale, vale, mi tejanito. Y échale, pongale, listo, 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 compadre. Mejor nos aseguramos. Vale, vámonos, compadre, vamos a ver qué sale, compadre. Vamos a ver. Hay que darle, mijo. Al escondo, Chile, va a jugar. Está Tejano, Tejano, se lo llevan, Tejano, 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 de mi cofer. Le pasen, aplauden, aplausos. La rueda, que vuelve, ya no tiene que hacer un lado. Un toro negro bastante bonito, agradable para el primero. Échale, mijo. Y échale, Tejano, ya lo tienes, ya lo tienes, échale los cabezales. Este error ya se tocó. Ya cayó el primer cabezal, es la de Camacho. Ya se tocó, ya se tocó, ya se tocó, ya se tocó. Ya se tocó, listo. Le doy aplausos, echen el aplauso. ¡Echale el bolso! ¡Avíéntala, avíéntala! ¡Macho! ¡Aviéntala, no sirve, no sirve! ¡Echale, por favor, les encargo, que si me pueden regalar una soga que sí se puede trabajar, porque la gente ya no. ¡Echale, mirá, mirá! ¡Ahí traigo una! ¡Aplausos para el ganadero! ¡Echale, la soga, la gente ya no le da! ¡Echale, me saludo! ¡Salvamos a toda la gente que se dio cinta en ese bonito, curispeo, estilo Pichuacán, con toda esa gente bonita de San Miguel, que festeja el 12 aniversario de esa camaradería, los corazones sorpresivos de los hermanos Lemos! ¡Arraso! ¡Tardamos a la comunidad de Uricho, curispeo, Sondiguel del Gran General, a los amigos de Hidalgo, a mi compañero, a mi compañero y el como , sí, señor! Viene la siguiente jugada, se llama Sempera de Michoacán, el jinete, le va a montar la alivinanza del tonto. Ahí está montada guerrerense, marcando el paso, marcando el ritmo, jaripeyero. El jaripeyero estilo chilena, al estilo guerrero, así se juega ya, sí señoras y señores. Ahí está panoseando la soga, el chamaco en pie se inspeccionó. Porta, L pressingup лежca por la para de la zona, una madurera de Santiago. ¡Un día rey pronto, chori600, le empieza a Santella, y al example alitorín de DVC. ¡Se juega!!! ¡Se juega, Santella! ¡Se juega, Santella! ¡Se juega Santella de Michoacán! ¡Vamos a los mejores amigos de la voz del jaripeo! ¡El encantado, mi bacán, San López! ¡La voz del jaripeo de acá de Los Ángeles, California! ¡Arranos! ¡Eso me ha gustado, me ha gustado el aplauso! ¡Mirad qué chulada, qué chulada! ¡Ahí le va, mi hijo! ¿Tú le vas a ir o no? ¡Ahí está! ¡Ahí está tú! ¡Ahí te va, mi querido compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el quinetazo centro del ruedo! ¡Ahí está! A lo que no lo conocí, lo hemos escuchado en redes sociales Se llama Gallito de Manzanillo ¡Fuerza rígida! ¡Ya lo conocemos! Y luego viene Boroco de Páscuaro Que también está que bárbaro ¡Ginetazo, sí! ¡Ginetazo en ese barrio! ¡Te vas a preparar eso, mi hijo! ¡Que suena la rola! ¡Que suena la rola! ¡Señor a los ciudadanos! ¡Señor a los ciudadanos! ¡Señor a los ciudadanos! ¡Ahora sí! ¡Hay que tener caporales! ¡Pónganse listo! ¡Porque acuérdense que el torno es un poquito delicado! ¡Hay que echarle con ganas! ¡Y ahora sí me salgo! ¡Hay que jugarlo! ¡Verlo jugar, señora! Saludos a todos los que estaban allá contigo en la mesa Para Roberto Para todos Para las muchachas ¿Qué salgo ustedes? ¡Hey, hey, hey! ¡Grabben este botón, Boroco! ¡Señor a los señores! ¡Ha abusado, Boroco! ¡Ha abusado, Boroco! ¡Cierra la poquito, Juan! ¡Cierra la poquito, Juan! ¡Ha abusado, mi camaradas! ¡Ha abusado, compadre! ¡Así es, ya está, Juan! ¡Ah, sí, señores! ¡Ya se viene la monta! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Se viene la monta! ¡Se viene la monta! ¡Se va a abrir la puerta, señoras y señores! ¡Gallito de Manzanillo en todo lo alto! ¡Y achicando que el ejemplar esté bien centrado! ¡Ponerle las escuelas! ¡Aplójale, dale! ¡Al medio costillero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya lo tiene, señora! ¡Ya lo tiene, señora! ¡No se me distraiga! ¡Qué bárbara monta! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Hoy jugamos! ¡Se le viene! ¡Se le viene Gallito de Manzanillo, uno de los grandes! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene unión americana, orgullosamente mexicano! ¡Ahí se le viene! ¡Ahí se le viene! ¡Se le va a aceptar, público! ¡Se le va a aceptar! ¡Se le va a aceptar! ¡Se le va a aceptar! ¡Lo está cachando, lo está cachando! ¡Lo está pidiendo que todo esté puesto! ¡Y se va a abrir la puerta, señoras! ¡Se viene la puerta, se viene la puerta, se viene la puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí te va, mi Gallito! ¡Ahí te va, Gallito! ¡Ahí te va! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Gallito! ¡Vamos, Gallito! ¿Qué pasó? ¡Abusá, usá, usá! ¡Está bien, está bien, Juan! ¡Está bien, está bien, Juan! ¡Eh! ¡Hay que asegurarnos! ¡Sí, todo listo! ¡Sí, güey! ¡No tome! ¡Vamos, Gallito! ¡Ya sabes! ¡Vamos, Gallito! ¡Ustedes ya saben! ¡Ale, lo, mijos! ¡Ataxcate, mijo! ¡Ataxcate! ¡Ale, lo tiene listo! ¡Ale, está casi lo tiene! ¡Si quiere fuerte, que no le da la puerta, ese es el uno que pida! ¡Y cuando uno esté listo, él debe decir la puerta, él debe decir la puerta! ¡Ey, ey, ey! ¡Léganlo así, no lo, no lo! ¡Léganlo así, ya casi lo tiene! ¡Ey, no lo jalen! ¡Está peinando, señoras y señores! ¡Honor a que valor merece el respeto a quien se lo gana! ¡Hay que esperarlo, que se le acomode! ¡Que se sienta seguro! ¡Se viene la monta, señoras y señores! ¡Se va a abrir la puerta, se va a abrir la puerta! ¡Se viene la monta! ¡Para una, para dos! ¡Ya! ¡Fuerza! ¡Y, señores y señores! ¡Se viene la monta, se va a abrir la puerta! ¡La monta! ¡Honda uno, dos, tres! ¡Se me estoy quedando! ¡Esto se llamó! ¡Este es el impuesto! ¡Abrito de Venezuela! ¡No se lo ganó! ¡Esto parece, señores, que... ¡Esta es el abono! ¡Esta es el abrazo! ¡Soro fin, raza! ¡Este arroya situación! ¡Este es el abrazo! ¡Este es el abrazo! ¡Agárrate, gallito! ¡Agárrate, gallito! ¡Agárrate ya lo tienes! ¡Eso ya es que nada! ¡Ya cayó el primer cabezal! Asegúrenlo. ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Qué barba, qué barba! ¡Asegúrenlo con el que se vuelve a ese tallito! ¡Asegúrenlo! No, no, ya, 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 ya no mucho lazo, mucho lazo. Hay que asegurarlo, hay que asegurarlo Cuidado gallito, cuidado gallito Qué buena voz Hay que estirarlo mis amigos Hay que estirarlo, hay que estirarlo Fuerza, rígida, consejero Abusamos mi regito Llorado, llorado, llorado Cuidado, cuidado Llorado, hay que lo carguen, llorado Hay que lo carguen, llorado Aseguren los hijos de las mexicanas como siempre Ya lo tienen, ya lo tienen gallito, tranquilo Ya lo están pegando, ya lo están pegando Cuidado, cuidado Hay que tener mucho cuidado Ya lo tienen asegurado, tranquilo, gallito Allá está donde se sienta seguro Vamos gallo, vamos gallo Esto se va a bajar, se va a bajar, va a tocar suelo, va a tocar tierra, va a tocar tierra Vamos a tocar la tierra Se va a bajar, se va a bajar Se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar ¡Joy! 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 ¡Joy, joy, joy! ¡Joy, joy! ¡Joy! ¡Asegúrenlo! ¡Ya lo aseguraron! Ahí viene otra vez, ahí viene de reversa Ahí está Señoras y señores, ahí está el ganadero Echale un aplauso Al jilete Echale gallito de manzanillo Qué bárbaro La ganadería, qué bárbaro Qué jaripeyo que nos ha presentado Tres generaciones de Intertainment A todo el respetable público que nos acompaña Aquí es mi pueblo de Rancho de Ligo Tres generaciones de Intertainment Y yo con esta jugada me despido mis amigos Mi nombre es Natalaya Sánchez Creante del Jaripeo Desde Palpal, Morelos Sí señor Aquí estamos radicando en el sur de California Vámonos Vámonos a la jugada El superiente de Villa Ahí está No, no, no No, no, no Agárrate, agárralo 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 Echale un aplauso Echale un aplauso ¡Hi! ¡No, no, no, no! Echale un aplauso Echale un aplauso Y en el ayuda de Estaba en sangre ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, sirvidos, coparales! ¡Ábrecen, coparales! ¡Ay, señoraje! ¡Ah! ¡Es sobre este, putevideo! Pongan en las alas de los gases Cada que llega el viejo, díganle Cada que ve esta foto, me acuerdo de ti, pincha, güey Porque bravo el deseo Y échale, y échale, échale Ahora listo, sale, vale, sale, vale Aquí lo tenemos, listo, señor No sé si se viene o no, se viene Se viene Moroco de Pásco Abro, sale listo, compadre, vámonos a la monta, vámonos a la monta Y échale, Moroco de Pásco, dile que te, Marcos, por allá, dile que te casó Marcos Dile que te diga, ya me traes el recado, papi Abro, listo, señora, sí, señora, se viene Y nadie se me distraiga, que nadie se me distraiga Ahora que se viene la monta, se viene la montonorona Aquí se ha metido, háganse un lado Háganse un lado todos y solamente dejen a Marcos Esa es buena, con la amenazada Ah, bruto ¡Se va! ¡Se va! ¡Señores y señores! ¡Miren, gracias, señores! ¡Echo se lo puedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echo! ¡Ay, tarifa, Boroco de Pásco! ¡Echo la vuelta, vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la torna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo suelta, Boroco de Páscoa, no se le ha quedado! ¡No lo suelta, Boroco de Páscoa, no se le ha quedado! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Yo lo vi, yo 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 lo vi! ¡Se le va a bajar! ¡Se le va a bajar! ¡Se le va a bajar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda a que vuelen! Hazle lo fuerte, papá, porque ahí se ve el Boroco Fue un pie de 10, cuidado, cuidado con los brazos ¡Cuidado, Boroco! ¡Esto se le aplaude, ven el aplauso, ven el aplauso, ven el aplauso ¡Se le quedó! ¡Tocó tierra, tocó tierra! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó! ¡Se le quedó! ¡Se le quedó! A ver si saben gritar Vamos a ver de cierto Grita mucha gente esta noche Vammonos Que se te quite que se te quita ese orgullo que se te quita 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 que se te quita